Conferencia, a ver cuánto nos subimos, cuánto durará y arriba. El equilibrio. Y además el equilibrio, un niño que no sabe nadar se cae. Sí, pero muy, muy buena observación. Y tiene elementos que son un poco más rígidos como las asas, que las podemos ver acá. Son un poco más rígidos. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando no tengo supervisión y tengo a tres cabros chicos arriba de Willy, ¿cierto? Y Willy se revienta o se desinfla, en el caso que se reviente, pierde la flotabilidad. Se puede hundir el niño y este plástico... Y con los otros arriba, además. Lo puede atacar y ahogar. Ahogarlo, no tan solo el agua, sino que también envolver su cabeza. Todo esto que usted ha visto en el programa es juguete. No es una protección de salvavidas, es solo un juguete. Imprescindible que si tenemos un niño acá, si esto fuese una piscina, tendríamos que estar todos mirando, disfrutando. Ojo, podemos estar disfrutando al lado de la piscina, podemos estar comiendo un asadito, podemos tener el quinchado al lado. Pero uno tiene que estar sin consumo de alcohol, primero que todo, que es lo mismo que un manejo responsable. Y siempre preparado para asistir en caso a una piscina. Ahora, importante esto, importantísimo, la persona que esté como cuidador designado, que sepa nadar. Sí. Porque muchas veces nos ha pasado... Claro. No es tan obvio. Está mirando, pero no sabe nadar. No es tan obvio. Bueno, pero podría ir corriendo a avisar. Oye, ¿quién está mirando el niño? El tata. El tata, claro. No, pero si está muy atento, de última va a avisar si es una piscina pública, sale corriendo. Pero, ojo, una persona que pueda sentirse capaz de auxiliar a otra es alguien que debe tener una simple concepción propia de poder hacerlo. Sí, claro. Alguien que duda, a veces se transforma... Y esa persona tiene que llamar a tal persona que venga. ¿Qué números tengo que llamar? ¿A qué números tengo que llamar? ¿1-3-2 si es agua? Maravilloso. Sí, por supuesto. ¿Pero 1-3-2? ¿Pero ya en piscina? Agapame. Ponle, ponle un trigo. ¿1-3-3? Yo llamaría a 1-3-3. ¿Carabinero 1-3-3? Es que antes de llamar hay que rescatar. 1-3-2, bombero. Perfecto. Ambulancia. Cuando ya estoy... Hagámosla bien para que quede clara. 1-3-1, ambulancia. Maravilloso. 1-3-2. Chula, no me... Bombero. Sí. Bien. 1-3-3, carabinero. Sí, muy bien. Métase a Wikipedia, pongan los números de emergencia en Chile y existe del 1-3-0 hasta el 1-3-9. ¿El 1-3-0? Sí. Van en 1-3-0, todo va en orden consecutivo. Claro, a ver, claro. Luisa, pero ¿sabes lo que pasa? Que igual hay un tema con a quién llamo. ¿Por qué? Porque finalmente eso es tan poco en los minutos que tú tienes. Sí, claro. Que, o sea, en hacer esa llamada... Primero que todo es ambulancia. Pero es que ¿sabes qué? Es que yo creo que ante el rescate. Es que ante el rescate que hace uno y a mí eso es lo que me dijo el doctor, que por que mi hija se había salvado, que tenía que ver con la reacción rápida, por eso es tan importante todo el mundo saber primeros auxilios, porque si yo hubiera esperado que llegue la ambulancia, o sea, ya se hubiera muerto. Es súper importante, Coni, lo que tú dices, y esto ya entramos en clave un poco más seria, de que cuando uno tiene una piscina, toma la decisión de construir una piscina, toma la decisión de ser un salvavidas, toma la decisión de tener algún tipo de responsabilidad en el uso de agua, tengo que tener una persona capacitada, primero, para auxiliar, hacerlo de buena manera, estamos hablando de RCP, masaje cardiorrespiratorio, ¿cierto? Hacer una efectiva frecuencia y para eso entrenarse es muy importante. Hay cursos gratuitos de la Cruz de Cachepena, hay cursos gratuitos de las Mutuales, uno tiene que, gracias a Dios tenemos esta maravilla de celulares, ¿cierto? Que estamos conectados con el mundo y puedo buscar en mi comuna dónde y cómo puedo hacer un curso primero en auxilio. La maniobra de Hemlich, que también es importante en el caso de los ingerimentos. Y lo segundo, y también muy relevante, es cómo actuar y a quién llamar. Las asistencias en el minuto, cuando no voy a esperar que una ambulancia venga o un sistema de carabineros o sistema de bomberos pueda venir a rescatar a alguien que está en una piscina, importante es saber actuar. Si yo me siento capaz de actuar, debo hacerlo. Si no me siento capaz, si tengo alguna inseguridad, si me bloqueo, me paralizo, es mejor dar un paso atrás y dejar que los que saben trabajan. Me están llegando más consultas, por ejemplo, me llega un registro audiovisual de un momento muy especial de una familia. ¿Cumpleaños está bien este flotador? ¿Es el más seguro? Mira. Ah, es el inflable. ¿Qué le dijimos? Es el que le pareció este, pero inflable. ¿Qué es lo que dijimos? La física. La básica. ¿Es el más seguro? Si es inflable, es juguete. Es juguete. Es juguete. Maravilloso panel. Muchas gracias por su atención. Aprobaron todos. Si es inflable, es juguete. No quiero decir que no lo pueden ocupar. Me dicen además que no es caro. Me dicen, oye, yo lo compré y no es barato, perdón, no es barato, es caro. Porque tiene una resistencia, porque este material uno lo puede comparar con... ¿Dónde está el avión? El avión. El avión. Esto lo trajimos no para ser bonito. Se lo regalaron a un viaje. Sino que fíjate que esto no cumple las funciones de flotabilidad. De nada. Este es de adorno. Es un juguete de adorno, por lo tanto el plástico tiene cierta resistencia. Es el gallito. Mira, tiene pilas. Mira con un delfín. Con un delfín. Una tonina. Una tonina. Mira, esto puede volar, pero eso es nada más que un juguete. Tiene un pito. Mira, sale un payaso. Mira, es para mi perrito. Esto para que muera. Esto no sirve de nada. Pero hay unos flotadores que... Ese es inflable el que mostramos, pero yo creo que es de niño, que va como en el pecho. Perfecto. Y le agarra un poco el brazo y se abrocha en la espalda. Muy bien. A ver, el papá primerizo siempre va a tender a poner este tipo de equipos y apretarlo para que no se le pueda salir. Pero ojo. Eso también es un error. Mira. Tiene que tener una... Que esté bien sujeto. No significa que esté apretado. Ya. Sino que tenga una capacidad de movimiento y de circulación del niño. Ya. Es reimportante. ¿Por qué? Porque fuera del agua tiene una resistencia y dentro del agua genera esta flotabilidad que te puede... Hay que probarlo. Pero a mí, en ese que yo te menciono, a mí me llama la atención que el flotador es solo en la parte delantera. En la parte trasera solamente tiene el broche. Y las alitas, ¿no tiene además unas alitas? Y aquí, y acá, no, no, no. Porque el niño, cuando va nadando así a los perritos, cuando empiezan a nadar a los dos o tres años, primero flota. Y si en algún momento se queda solo porque te descuidaste y se llega a dar vuelta, igual lo tiende siempre a mantener con la cabeza arriba. Claro, claro. Son diseños de la maravillosa ingeniería de diseño en el mundo que tienden a garantizar esta flotabilidad y la respiración del niño. Claro. Primero que todo, todos los niños, y aquí lo dice, siempre en un espacio de agua en que pueda tocar fondo. Sí, el niño te va a tocar fondo. Siempre. O sea, por favor, si usted tiene una piscina en la casa que la profundidad mínima es de, no sé, por 80 centímetros, no sirve para enseñar a nadar. Claro. Vaya a un lugar donde el chapoteadero pueda significar la garantía de que el niño pueda aprender a flotar, pero al mismo tiempo, en el caso de una emergencia, pueda tocar fondo. Y el que se le pone en el cuello nada más a las guaguas, pero... Es un cuello ortopédico, Vanessa. ¿Cuál es este? Sí, hay uno que es flotador, pero es en el cuello nada más y es para que ellos estén libres, es para usar la lina, pero igual puede servir. Sí, claro, estamos hablando de piscina, pero la lina... No, pero para las guaguas pequeñitas, para, no sé, cinco meses. Para bañarla, para bañarla. No les ponga esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Si es bueno. Nunca lo vi. Siempre pasa, o sea, hoy día tenemos una variedad de productos infinita en que si un bebé, un infante, un lactante, ¿cierto? Está dentro de una tina, este que se pone en el baño y que tiene un montón de abrazaderas, ¿cierto? Se llena de agua. ¿También se puede ahogar ahí? Por supuesto. Un descuido. Si una persona se puede ahogar en 50 centímetros de agua. Exacto. Ni un adulto. Exacto. Ya, o sea, cualquier persona que la cara, ¿cierto? Le cubre las vías respiratorias y puede traer en conciencia, se puede morir. Encontremos ese sentido. Por eso la supervisión es tan importante. Una supervisión lúcia, una supervisión sobria, por favor. O sea, ojo, una persona que toma una, dos, tres cervezas ya no están... Ya no puede salvar a nadie. No puede salvar a nadie porque con suerte se puede salvar él. Venga, no dudar. Es importante. Escucha el consejo siempre de tu amigo Luis que se preocupa de tu seguridad. Por eso está con nosotros aquí en la Chile. Ahora, escuchen también este consejo de nuestra tienda, la red. Tienda.lared.cl